bienvenidos estrategas a otro vídeo de legends bruna terra hoy con un clásico que en su momento fue los más potentes que habían en el meta de los más abrumadores hoy día quedó bastante en el olvido y rap terra como siempre trayéndolos de regreso de entre los muertos nos trae el famosísimo red viego el red web quedó atrás no no es así sino que red viego fue primero y ahorita mismo vamos a estar intentando jugar red viego el llego noxus con los desertores de la región terminando partidas por supuesto en ranking de maestros chicos así que sin más que decir vámonos este gameplay y encontramos partida contra un diamante chicos y vamos contra un de bueno ya lo conocemos verdad el de de lurk está ahí del mí no me encanta de aumento siento que hay quietos me puede ayudar muchísimo para molestar básicamente a nuestro rival cuando empiece a bajar sus unidades o al menos del de estos tiempos tan molestos como puede ser el inicio de la partida por supuesto ok entonces vamos a hacer el ataque hacemos el ataque o listo podemos esperar a ver si invoca algo más a ver si hay alguna invocación extra no la hay no la hay entonces aquí el el bloqueo principal y ya pronto vamos a poder empezar a tratar de utilizar este quietos que de repente se me queda se me acaba se me acaba la oportunidad de utilizarlo realmente vamos a esperar a ver si baja el pescado si baja ese pez chicos tuvimos buena suerte en que ese pez no activara el lurk no se activó muy mala suerte ahí por parte de nuestro rival vamos a utilizar un quietos aquí en este tiburoncito para poderlo eliminar lo vamos a eliminar porque esté quietos ya no nos va a seguir sirviendo está quietos ya quedó totalmente inútil en este momento básicamente chicos ok estamos a la espera básicamente ahí está ok vean nuestro rival decide ojito decide gastar uno de los objetos más diría yo que importantes en general de de este tipo de mazo ese tipo de vasos podría haberse aprovechado mucho de eso de utilizarlo para matar a pex entonces bueno a quien toma las decisiones que que decide no pero yo siento que es no estuvo nada correcto esa decisión igual nosotros estamos estamos bien estamos bien parados la verdad la atrocidad va a estar bastante estando la hidra ya va a estar mostrando también en esta línea temporal se viene aquí el soldado camadoran ahí está se viene entonces ese ese ataque definitivamente podríamos simplemente matarlo aquí vamos a gastar esto ya de una vez chicos estos pins de momento no nos están sirviendo no nos van a servir turno 5 vamos a hacer un open attack ataque totalmente abierto sin ningún problema ahí está pam 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 golpeando el texto chicos todos todas todas las de la ley verdad y pues vamos a ir pasando la unidad se pone 8 todavía ya tenía un depredador pues tal vez pues tal vez pero no no lo tuvo lo tuvo nosotros vamos entonces a bajar aquí al amiguito este al al a la vigiaran no es principalmente para limitar limitar el daño de nuestro rival en su totalidad podemos hacer esto de una podemos hacerlo así esto creo que lo vamos a guardar para para chicos porque para no quiero que entre a molestar con sus movidas ya las fuimos las vidas de file y entonces por lo menos para apoyarnos a no a no morir y así la tiró por accidente por aquí está entonces la hidra y está cuatro de maná por supuesto y ya sabemos que por lo menos este momento de la partida siempre vamos a estar teniendo esa niebla constante ayudándonos apoyándonos vamos a hacer el ataque total total o sea vamos a empezar a dañar ese nexo empezar a liberar un poquito lo que es el campo ahí está tres unidades que se pierden de momento 3 en totalidad pam pam igual estamos golpeando el nexo golpeando el nexo chicos y eso es como principalmente lo que importa porque ya estamos a punto de la atrocidad a puntito 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 de la atrocidad y vean que nos van a tirar nos tiran eso es un gran momento para poder utilizar la forma del miedo es un gran momento porque entonces nos va a generar la isla básicamente para poder utilizarla como defensa verdad o sea que aquí ya tenemos la idea invasiva que nos va a ayudar a defender definitivamente ahí está chicos una defensa sólida brutal porque aquí está estábamos poniendo mucho daño diría yo ahí está ahí está chicos y esperemos a que no tenga entonces lo que es el de negar porque vamos a tratar de cerrar la partida con una atrocidad en ese instante la verdad que me mataría por así decirlo que mi rival tuviera ese de negar chicos ahí está qué tan problemático puede llegar a ser chicos vamos a hacer esto para que mi rival piense que ya lo tiene tratar de baitear esto ya lo tratamos de baitear doble el doble doble atrocidad pero ya no hay ya no hay espacio para la ciudad chicos ahí está se gastó maná yo lo que quería era justamente que se liberara el espacio tanto de de pay como de la del denegar o sea ya no puede haber ni siquiera muerte desde lo profundo ni tampoco puede haber un denegar con un sueño de maná era principalmente mi objetivo de estar baiteando chicos ahí preparando básicamente la trampa la verdad donde nuestro rival cree que ya ganó la partida y nosotros simplemente matamos nuestra hidra y hacemos eso quizás la única forma de perder esta partida sería con un puñal y no existe conseguimos la primera victoria chicos lastimadamente limitando ahí a nuestro amigo que ahorita que lo recuerdo podría haberle regalado la victoria porque me acabo de recordar en ese último momento que era un diamante Ernie no regalaste la victoria que va muy mal de mi parte chicos bueno ni modo hasta a veces se me olvida se me da la onda ni modo al próximo si me vuelve a salir le regalo la victoria vamos con el siguiente vídeo y encontramos partida chicos contra un bardo que yo sé que algunos quieren todavía tratar de sacarle algo a bardo pero está bastante complicado y mucho menos con que vamos a ver si se le logra sacar algo chicos y tenemos una mano un poquito lenta diría yo vamos a ver definitivamente nuestro rival con que nos trata de sorprender por supuesto ahí pues comenzando lastimosamente tenemos un deceptor que no va a crecer de momento y eso eso es preocupante el deceptor en primera mano nunca es bueno si no tenemos ninguna de las formas de conseguir niebla pero por lo menos sale Diego y Diego es importante Diego funciona bastante bien vamos a hacer el ataque chicos vamos a bajar el turno 2 a la elix para poder ir consiguiendo esos buenos éxitos buenos turnos turnacos y uff que problema chicos qué buen problema está ahí vamos a tener que sacrificar por supuesto ese vir que sea el sacrificado ahí está está una parvada en eso me parece una ridiculez total la verdad vamos entonces a atacar solo con la arañita atacamos solo con la arañita chicos ahí están igual no quiere gastar más que nada más que eso uff qué mal qué preocupante está esta situación preocupante porque está sacando todo lo que necesitaba en sus primeros turnos por lo menos me puedo sacar a uno de los a uno de ellos nos vamos a sacar a este de acá o a este chicos vamos a ver será que podemos será que se toca sacrificar destruimos la el armamento matamos ahí a vamos a matar mejor al segundo es porque es que destruir el armamento si es bueno pero aún así es va a estar molestando de esta forma por lo menos me logro crear un focus de lo que está sucediendo o inclusive creo que si ya vale la pena ya vale la pena utilizar aquí el 4 el 4 de daño ya vale la pena la verdad ya ahora sí vale la pena definitivamente que así es y toca esperar toca esperar empezamos a recibir los primeros 2 de daño ya está el primer desertor de la región pero no lo vamos a bajar esto era clave ahí está ya por lo menos son unidades que ya uno dice uff ahora sí ya ya la pegan ya son de una pinta más por así decirlo cosa y voy a ir directo a matar aquí al ales en vez de al bardo chicos principalmente porque no quiero que esté consiguiendo esa evasión ese daño extra verdad entonces por lo menos de esta manera ya vamos consiguiendo cierta ventaja verdad qué es lo que yo sé de este mazo es que no tiene forma de matar a viejo de forma consciente eso es claro eso es claro no tiene forma de matar a viejo de forma consistente entonces vamos a bajar a este viejo verdad cual sí o sí pum baja chicos no tiene forma aunque bueno olviden lo que sí tiene forma porque existe por supuesto el solar beam el rayo solar ese tan conocido por todos vamos a hacer esto pam ahí se mueve la arañita sale la niebla por supuesto que la niebla pues me da a mí estos amigotes estos amigos especiales y vamos a ir bajando los chicos los bajamos bajamos aquí el desertor de la legión salen que que fuertísima que salió chicos salió con todo el desertor ataque si o si que haga su ataque ahí está pum golpetazo verdad ese golpetazo muy muy sólido muy sólido chicos y ojito que esto se puede poner complicado se puede complicar ahí está que yo todavía no creo que consiga 16 en este ataque en este turno está como complicado esperemos que se vaya por uff uff ojalá que no me haga one shot chicos ojalá que no me haga one shot no no puede todavía no hay forma no hay forma para que eso suceda no hay forma bardo ya no quiere atacar o si va a atacar va a atacar con todo bardo chicos ahí está se va directo a seguir potenciando ahí esa unidad y yo voy a definitivamente sacrificar aquí el desertor de la legión porque me vale me vale que él se muera principalmente porque tenemos acá también este problema que tanto estaba siendo disfuncional ahí conseguimos eso y podemos bajar vamos a hacer lo siguiente empezar a bajar cosas a ver si nuestro rival decide ya de una vez hacer algo más es que yo le tengo miedo que ni vean al rayo solar pero por lo menos ya sé que no me va a silenciar más ya no hay más silencios que el sube de rebel por fin por fin es ya su level up chicos ahí está y ahora sí que preocupa bastante bastante preocupa de forma exagerada diría yo por lo menos por lo menos es aquel si quiere bloquear con ella pues que lo haga que lo haga chicos vamos a ver con qué nos responde viego ahorita mismo estamos con todas las de la ley ahí está entonces el aturdimiento al desertor chicos aturdimiento y se comió todo el daño chicos se come todo el daño y acaba entonces se acabó ya la partida nuestro rival la tiró hizo un throw pensemos un poquito hay forma de que para esta atrocidad hay alguna forma que sea para porque no hay un denegar en Targon creo que sí podemos hacerlo tranquilamente creo que lo podemos hacer no hay forma de que que me tiren nada más ahí está chicos partida ganada sin ningún problema vemos que siempre sigue siendo una buena opción red viego si queremos volver a repetir a utilizar a viego vamos con la última partida de este mazo y encontramos la última partida chicos contra un deck de eclipse el conocido deck del eclipse ya sabemos cuál es y creo yo que me voy a quedar con un diego chicos uff que pesada se me puso la mano uy que pesadísima chicos muy muy pesada la mano bueno vamos a esperar a que él también tenga un inicio algo más lento del que yo pude haber llegado a tener tal vez haber quitado ese viego o dejado este viego pudo haber sido una mala suerte pero vean ahí que mal estamos que complicados estamos chicos baja diana me va a meter esos dos de daño pero vamos a aceptar o sea no es como que podamos hacer nada al respecto definitivamente chicos y uff uff viene entonces esto de acá yo sé que este mazo yo sé que este mazo apenas tiene formas de parar verdad de parar eh nuestros ataques entonces creo yo que la eliminación que tiene es poca como para aprovecharla y lo importante es que viego y este desertor que tenemos acá ya estén bastante más sólidos y pues de esta manera podemos por así decirlo mantenernos en el juego turno 4 es el último turno de lentitud para nosotros ahora vamos a bajar turno 5 el desertor turno 6 es Diego y ahí si ya las cosas van a ir poniéndose chungas para nuestro rival por supuesto y vean ahí nuestro rival con todo nos va a quitar ahí nos llena la mesa por así decirlo y nos nos hace 8 directos de daño preocupante directamente preocupante porque con tanta agresividad y con una lentitud tan exagerada como la que estamos teniendo si no empezamos a hacer algo específico vamos a perder ahora si me tiran un control como un Sunburst el hechizo que ya conocemos como es esto se puede poner más difícil todavía lo bueno es que no sucedió no sucedió en este momento uff más problemática más problemática 8 2 4 6 jamás tenemos que conseguir algo para pararlo no chicos se acabó se acabó la partida se me acaba por el tipo de deck rival el que estamos enfrentando y vean que me acaba de regalar un turno mi rival chicos me acaba de regalar un turno por pura por pura digamos por puro descuido diría yo no sé no sé la verdad no sé ustedes qué opinan yo creo que esto no era necesario principalmente verdad vamos a ver si podemos resistir ahorita que lo pienso porque son 2 4 tenemos sólo 3 bloqueadores y tenemos 3 de vida realmente que esto ya lo pensé y creo que no va a funcionar así es así es se nos acabó el juego chicos se nos acabó nada que podamos hacer al respecto ahí o sea ahí se consiguió mucho daño nos va a eliminar ese desector podemos nosotros defendernos dentro de lo que cabe por supuesto pero son 6 exactos los que nos acaba de conseguir nuestro rival lastimosamente no tenemos nada con que curarnos y voy a dejar esta partida en el video chicos por una sucia razón quiero que vean mi error primario fue el mal mulligan creo que no debía haber dejado a viegos sabiendo al deck el que me estaba enfrentando eh sabiendo por supuesto que es muy agresivo el deck del eclipse debía haber conseguido más bloqueo más control y por supuesto tuve mucha mala suerte consiguiendo esos robos tan pesados en todos esos turnos pero bueno ni modo lo dejamos por aquí esta tercera partida cosas que suceden a veces se nos atasca el deck chicos a veces no funciona pero también yo cometí un error de mulligan y eso es algo que ustedes también tienen que tomar en cuenta verdad a veces cometemos ese tipo de errores early de que va el deck dejando siempre la tercera partida con una derrota ya es ya faltaba la costumbre como pueden ver tenemos un early bastante sólido realmente tenemos aristocrata la forma del miedo que es bastante buena porque nos llegan a servir básicamente para seguir bufando más todavía el deceptor de la legión verdad eh teníamos un par de parvadas un par de quietus tres arañas hogareñas todo el lice nos sirve de de bloqueo festín atroz si lo hubiéramos robado todo hubiera sido más fácil si lo hubiéramos logrado robar también el festín atroz realmente que tuvimos muy mala suerte como reemplazamos que al al deceptor de la región ya no tenga a arrollar lo reemplazamos con poder el poder pues sigue siendo una opción excelente para poder cerrar partidas a este deceptor y pues por supuesto no puede faltar la core viego hidradiv hidradiv dos porque es un deck pesado pero como pudieron ver aún así me pasó factura en esta última partida digamos los tres deceptores es una gran unidad una vez que logramos conseguir los soldados una vez que logramos conseguir también por supuesto las formas del miedo o si acaso viego y las hidras que llegaran a pues tratar de cerrar otra de las condiciones principales de victoria saben que es la atrocidad que nos va a ayudar a cerrar ya sea matando al desertor o a las nieblas invasivas que por supuesto se llegan a poner bastante bastante fuertes así que sin más que decir chicos esto fue el video del día de hoy estaba adicto del orcito por si quieren jugarlo chicos yo soy Ernie esto fue Ernie Estrategias nos vemos hasta mañana en el próximo video chao